Muy buenas a todos y bienvenidos a mi guía de armas legendarias, de Bordelands 3. Hoy veremos un subfusil maligua en legendario, la Katzman. Como siempre dividiremos esta guía en tres partes, primero cómo se consigue el arma, segundo qué efecto tiene y por último si funciona bien en niveles altos. Empezaremos por lo más importante, cómo se consigue. Para conseguir este arma tendremos que ir a matar a Bormann Nates, un mini jefe de spawn raro que aparece en las afueras de Meridio, el primer mapa de Promicia. Bormann Nates es una referencia a Psicosis y también suelta la Psycho Stabber, aparte de la Katzman, pero de ello hablaremos en otra guía. Para farmear a Bormann Nates lo tendremos muy sencillo, solamente tendremos que abrir el mapa de las afueras de Meridio en Promicia y podremos viajar directamente a el spawn que vamos a usar. Aquí podéis ver en el mapa el sitio donde voy a viajar y desde aquí lo único que tendremos que hacer será coger un coche y acercarnos a esta parte en la que hay un ascensor. Yo lo que hago es no coger el ascensor, simplemente dejo el coche aquí atrás y salto para escalar y llegar a este sitio mucho más rápido. Una vez lleguemos a este sitio, caminamos un poco hacia adelante y en este hueco puede aparecer Bormann Nates y puede no aparecer. Como es un jefe de spawn raro, no siempre que vengamos va a estar aquí, así que si no aparece solamente tendréis que salir y entrar hasta que aparezca. Cuando aparezca lo matáis y veis si os ha soltado la Katzman. Si no es así, salís y entráis hasta que aparezca de nuevo y lo matáis de nuevo. Como puede soltar dos legendarias específicas y es un jefe de spawn raro, puede que os lleve un tiempo, pero si insistís os la acabarás soltando. También os puede soltar legendarias aleatorias si estáis en modo caos, pero os recomiendo farmarlo con el modo caos desactivado, ya que la probabilidad de conseguir la Katzman será la misma y aunque consigamos más legendarias aleatorias, es muy difícil que entre esas legendarias aleatorias salga en concreto la Katzman y vamos a tardar mucho más en matarlo, así que es mejor farmearlo con el modo caos desactivado. Y ahora que sabemos cómo se consigue, ¿qué efecto tiene este arma? Al ser un arma maliguan, vamos a tener que cargar el disparo antes de poder disparar y una vez que se cargue vamos a empezar a disparar de forma automática dos balas que se van a ir separando. Al separarse van a tener un rayo en medio que va a hacer bastante daño continuo. Este arma nos viene muy bien para enemigos estáticos o enemigos muy grandes, ya que vamos a poder darle con este rayo varias veces y si tiene una larga superficie va a ser mucho más fácil que les demos, ya que estas balas son bastante lentas y cuesta bastante darle a un enemigo que se esté moviendo mucho. Para poneros un ejemplo se podría parecer a lo que sería la Sandhawk en Bordenas 2, ya que son balas muy lentas que hacen muchísimo daño pero que cuesta bastante darle a un enemigo que se esté moviendo en el aire, a no ser que le pongamos en fase o que tengamos alguna forma de inmovilizarle. Este arma puede salir en elemento ígneo, eléctrico o corrosivo y siempre viene con cuchillo. Y ya por último, ¿es este arma efectivo a niveles altos? En este momento sí, digo esto de esta forma porque este arma ahora mismo está tan fuerte que puede que la acaben cambiando con el tiempo, pero de momento este arma es muy efectivo a niveles altos, en Chaos 4 es casi necesaria con algunas builds y la verdad es que funciona muy muy bien, pero el problema de este arma es que es bastante situacional. Contra un gran grupo de enemigos que estén juntos en un sitio y no se vayan a mover, este arma es fantástica, pero con lo lento que dispara, lo lento que recarga y que tarda en cargarle el disparo, para matar a un único enemigo, este arma no renta nada, porque tardas muchísimo en conseguir ese daño que vas a hacer y si ese enemigo se mueve vas a haber perdido todo el cargador y vas a tener que tardar como unos 2 o 3 segundos en recargar y poder volver a disparar y ese enemigo puede que te mate en ese tiempo. Este arma va sensacional con Amara ya que puedes fijar a los enemigos en fase y asegurarte de que las balas le den. Si estás con Flak, Mous o Zane, os recomiendo estar seguros de que ese enemigo no se va a mover o distraerlos de alguna forma antes de dispararles. También se me ha olvidado decir antes que el rango de este arma es ilimitado, no tiene un rango infinito, así que a ciertas distancias este arma no es útil. En definitiva, este arma es lenta y situacional, pero es muy efectiva incluso en Chaos 4 y va bastante bien ahora mismo en el juego. Puede que la cambien más adelante, quien sabe, pero en este momento del juego es un arma God Tier. Y nada más, de momento esto ha sido todo. Espero que os haya sido útil el vídeo, si os ha gustado ya sabéis podéis darle a like, comentar si tenéis alguna sugerencia y suscribiros para más. Que tengáis un buen día y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!